Sí que dice que lo llevó al desierto y se dejó tentar por Satanás y con esto la Iglesia nos quiere recordar que la vida cristiana es combate, también poder vencer, pero impresiona que Jesús, siendo Dios, la pureza absoluta, haya querido sufrir hasta el fondo la maldad del corazón humano. El verdadero diluvio con el que muere la maldad del hombre y renace el hombre nuevo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. En este primer domingo de cuaresma, la Iglesia nos invita a contemplar este momento en el que Jesús, conducido por el Espíritu Santo, es llevado al desierto y se dejó tentar por Satanás. Es verdad que aquí en el Evangelio de Marcos no explica cuáles fueron las tentaciones, como si lo hacen Mateo y Lucas. Pero sí que dice que lo llevó al desierto y se dejó tentar por Satanás. Y con esto la Iglesia nos quiere recordar que la vida cristiana es combate. Es combate contra Satanás y los demás espíritus malignos. Y el hecho de que lo lleve al desierto, es verdad que el desierto, por una parte, es el lugar donde bíblicamente el hombre puede escuchar la voz de Dios. De hecho, el profeta Oseas dice que ante la infidelidad del pueblo de Israel, dice que Dios lo llevará al desierto y que le hablará al corazón y que lo atraerá con lazos de amor. Es Dios que lleva a su pueblo al desierto para hablarle al corazón. Pero también, por otro lado, en el desierto se puede escuchar la voz del tentador. El desierto hace alusión a aquel estado de abandono y de soledad que puede llegar a sentir el hombre cuando el hombre se encuentra consigo mismo, solo, desvalido. Donde no hay apoyos ni seguridades y experimenta el hombre su propia debilidad y donde la tentación se hace más fuerte. Dice que se dejó tentar porque se dejó tentar significa que le permitió al diablo que le tentara. Cosa que en nosotros no es así, en nosotros no está en nuestras manos dejarle o no al diablo que nos tiente, sino más bien somos víctimas muchas veces de tentaciones que no quisiéramos tenerlas. Por eso en el Padre Nuestro le pedimos al Señor que no nos dejes caer en la tentación, pero no le decimos que no tengamos tentaciones porque eso no está en nuestras manos. En cambio, sí que estaba en las manos de Jesús, pero igualmente se dejó tentar, él que podía no ser tentado, para, de alguna manera, decirnos que él ha querido compartir con nosotros, siendo Dios, la naturaleza humana hasta las últimas consecuencias. Y aquí llama la atención que sea precisamente el Espíritu Santo el que lleve a Jesús al desierto. Porque normalmente cuando pensamos en el Espíritu Santo, sobre todo pensamos en Pentecostés, y es normal que así sea, y recordamos aquel momento en que descendió el Espíritu Santo y con aquella fuerza arrolladora dio esa valentía a los discípulos para que pudieran ir por todo el mundo a evangelizar con toda la potencia del amor. Los liberó, los liberó del miedo, de todas aquellas cadenas que los aprisionaban y que les tenían retenidos en ese miedo, los liberó de ese miedo y se pusieron a ir por todo el mundo a evangelizar. En cambio aquí, el Espíritu Santo parece que actúa de manera diferente, incluso podríamos decir contraria, lleva a Jesús al desierto para que, y da la sensación, como también luego lo conducirá a la cruz, que son dos momentos, la del desierto y la cruz, en la que vemos a Jesús como desvalido, como dejado a sus solas fuerzas humanas, como si el influjo de la divinidad que penetraba y llenaba toda su humanidad quedara como represada en sí misma y no pudiera, y no recibiera a él como hombre, esa fuerza de la divinidad, ¿no? Y se ve ahí totalmente a merced, desprovisto de toda fuerza, de toda gracia sobrenatural, aunque siempre tenemos la gracia suficiente, ¿no? Por parte de Dios para poder superar la tentación, ¿no? Pero ahí se ve a Jesús como totalmente abandonado a sus solas fuerzas humanas, ¿no? Y el Espíritu Santo lo lleva a Jesús hasta ese punto en el que el corazón del hombre empezó a dudar de Dios y empezó a dialogar con Satanás en los orígenes de nuestra creación como hombres y entonces se puso a dialogar con Satanás, empezó a agrietarse su confianza en Dios y desobedeciendo pecó y se resquebrajó la relación con Dios y entonces el mal en todas sus formas se coló por esas grietas de la desconfianza y empezó a hundir al hombre a unas profundidades de oscuridad y de maldad que en su corazón que antes no existían y que el hombre no conocía. Pues bien, el Espíritu Santo ha querido y ha llevado a Jesús a descender a las profundidades del corazón humano donde anida toda esa maldad del pecado con todo su hedor, ¿no? A veces hemos escuchado, hace unos días escuchaba esta expresión, las cloacas del Estado. Pues bien, el Espíritu Santo ha querido conducir a Jesús a las cloacas del corazón humano ahí donde se encuentran todos nuestros pecados, toda la maldad de la que es capaz el ser humano y hasta ahí ha querido Jesús llegar para poder vencer al diablo y entonces nosotros con él también poder vencer, ¿no? Pero impresiona que Jesús, siendo Dios, ¿no? La pureza absoluta haya querido sufrir hasta el fondo la maldad del corazón humano la putrefacción y el hedor del pecado, ¿no? Qué misericordia y qué humildad la de Dios que haciendo a su hombre ha querido sufrir en primera persona la maldad del corazón humano pero sin caer en ningún pecado, ¿no? Por eso Jesús cuando dice que del corazón del hombre es donde nacen las fornicaciones, los adulterios, toda clase de maldades, no solo lo dice porque lo sabe como Dios sino porque lo ha sufrido en primera persona, pero ha vencido. Esta es la buena noticia, que ahí donde el hombre fue vencido, Jesús ha vencido. Y también a nosotros el Espíritu Santo, especialmente en este tiempo de cuaresma, nos quiere llevar al desierto, a esas profundidades de nuestro corazón humano, ahí donde anidan nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras desconfianzas, nuestros pecados de soberbia, de lujuria, de ira, de pereza, donde están las heridas de nuestro corazón, para que nos demos cuenta hasta qué punto nos ha llevado el pecado, hasta qué punto nos ha alejado de Dios. Y nos demos cuenta que nosotros, por nosotros mismos, no podemos deshacer el camino y volver a Dios por nuestras propias fuerzas. Y por eso las primeras palabras de Jesús cuando predicó fue convertíos, es decir, volved a Dios. Pero para nosotros es imposible, pero necesitamos volver a Dios, necesitamos pasar de ese lugar del pecado y de la maldad al lugar de la vida, al lugar del amor, de la verdad, que es Jesucristo. Pero solo podemos llegar a Dios en la medida en que nos unamos a Jesucristo, porque como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y es verdad, solo en Jesucristo, Dios y el hombre se encuentran. Solo Jesucristo ha recorrido la distancia que hay entre Dios y el hombre, entre su pureza y salvación y nuestro pecado. En Jesucristo Dios y el hombre se encuentran, Dios y el hombre se abrazan, se reconcilian. Por eso necesitamos estar unidos a Cristo. Y para eso Jesucristo dijo, creete en el Evangelio, porque es el que nos permitirá disponernos para que podamos unirnos a Cristo, para que podamos recibir el Espíritu Santo, que es el que une nuestra vida a la de Cristo. Y así también poder con Cristo vencer las tentaciones del diablo. Por eso Jesucristo comenzó su predicación, convertíos y creed en el Evangelio, porque así conseguiremos con Cristo la victoria, en la medida en que nos unamos a Cristo. Y para eso tenemos el sacramento de la confesión, que es el que nos permite volver a la casa del Padre. Es el que nos permite reconciliarnos con Dios, recorrer con Cristo ese camino, en cierto modo, infinito que hay entre nosotros y Dios. Nos unimos a Cristo también por medio de la oración, por medio de la Eucaristía, de la comunión, en la que se va perfeccionando nuestra unión con Cristo, y por lo tanto también nuestra victoria contra el diablo, contra el pecado, contra el mal. Y acabo con esta observación sobre el hecho de que los animales salvajes, que Jesús en el desierto convivió con los animales salvajes, haciendo referencia precisamente a ese episodio que hemos escuchado en la primera lectura del diluvio, que después de que hubo el diluvio, Dios juró que no volvería a castigar a la humanidad, y que precisamente como signo de esa alianza con toda la creación, no solo con el hombre, sino con los animales, con toda la creación, como signo de esa alianza que Dios volvía a hacer con toda la creación, saldría el arco iris, y sería la señal de que Dios ha restablecido esa alianza ya no solo con el hombre, sino con toda la creación. Y por lo tanto que Jesús conviva en el desierto con animales salvajes significa que con Jesucristo se vuelve a restablecer esa alianza con el Creador. Y que algunas veces, si os habéis fijado, la cruz de Cristo aparece el travesaño horizontal como un poco curvado en algunos crucifijos, haciendo referencia a que precisamente en la cruz se cristaliza esa alianza de Dios con toda la creación, y que la salvación que Cristo nos consigue en la cruz está llamada a llegar a todos los hombres de todos los tiempos, a todos los hombres que existieron, que existen y que existirán, con tal de que el hombre quiera acoger libremente la salvación que Cristo nos ha conseguido en la cruz. La cruz de Cristo es, por decirlo así, el verdadero diluvio con el que muere la maldad del hombre y renace el hombre nuevo, donde tendrá lugar los cielos nuevos y la tierra nueva. En la cruz, de alguna manera, empieza ya esos cielos nuevos y esa tierra nueva en la que Dios será todo en todos. Pues pidámosle a la Virgen que antes de ser invocada con el nombre de Nuestra Señora del Rosario, que es nuestra patrona, era invocada con el nombre de Nuestra Señora de las Victorias. Pues pidámosle a la Virgen María que precisamente por nuestra unión con su Hijo Jesús interceda por nosotros y nos consiga la victoria definitiva y aplastante contra el mal, contra el pecado, contra el diablo, y que un día podamos poder participar de esa victoria entrando en el Reino de los Cielos. Pidámosle a la Virgen María que nos acompañe en este camino de lucha contra el diablo, ella que aplastó la cabeza de Satanás, del diablo, pues que nosotros pasemos por el desierto de nuestra vida, vida de lucha, pero también de victoria en la medida en que estemos unidos a Cristo en esta vida.